A ver, la va a meter Muriel, ¿dónde la va a tirar Muriel? Cortina, Aguilar, centro para Aguilar, ¡ahhhhhh! ¡Gooooooool! ¿El de Colombia? A los 15, sí, a los 15, suelto llegó. El número 8, señores, poniendo el primero del partido. Está ganando Colombia, 1 a 0, frente a Uruguay. Solito, ¿eh? Solito cabeceó. ¡Qué historia la de Abel Aguilar! Miren cómo agradece, se emociona. Mucho tiempo lesionado y fuera de la selección. Miren, es un mano a mano con Cavani. Lo toca en el aire, ¿vieron cómo lo toca en el aire? Lo desacomoda. Cavani cae, pide infracción, mínimo movimiento. Perfecto, muy difícil de ver para el árbitro. Esta es la parte final de la maniobra. Con la pelota en el aire, insisto, lo mueve con el brazo izquierdo. Después el cabezazo es perfecto. Le dio durísimo. A ver, llegará el envío al área. Cabezazo, señores. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Rodriguez! ¡Gooooool! El de Uruguay. A los 26 minutos, lo perdieron al Cebolla. Metió un cabezazo bárbaro. No pudo hacer nada Ospina. Estaba distraído el director. Se había quedado con el amor estado. Pero llegó el Cebolla, que no estaba distraído. Y ponen uno a uno, señores. Colombia uno. Uruguay uno. ¡Rodriguez! ¡Qué cabezazo! Metió la pelota, le vino encima. Se desvía. Cerca del primer palo. Y el cabezazo de Cebolla. La floja respuesta del uno. A ver, vamos a verlo desde aquí. Ospina. Lo que pasa es que el remate de cabeza es fuerte. Pero es cierto que no es tan esquinado. La podría haber sacado. Tal vez la lluvia juega en su contra. Cebolla, Rodríguez. ¡Otro gol de cabeza! Para el jugador de Independiente, Uruguay. La va a meter con el envío largo de Godín. El envío largo de Godín. Venía Suárez. Sigue Suárez. Lo tiene Suárez. ¡Ah! ¡Gol! El de Uruguay. Casi 28 minutos, señores. Llegó Luisito. Como siempre, el goleador. El goleador histórico de Uruguay. Casi 28 minutos. Lo da vuelta Uruguay. Gol de Suárez. Uruguay 2. ¡Colombia 1! Cabezazo de Estuani. La pelota larga que tiró Uruguay. Miren, Godín. ¿Cuántas tiros largas así? ¿Cuántas veces dijimos para qué esa pelota larga? Suárez lo desequilibra. Le gana al marcador y define el cruzado. Perfecto. ¡Qué goleador! Suárez. Miren el movimiento de la cabeza. Mira el arquero. Mira Ospina. Levanta la cabeza. La pone contra el paro, pero fuerte. Además, no hay infracción ahí, ¿eh? Pelea. La pelota con el cuerpo, los dos. Un movimiento de Suárez para desequilibrarlo a Oscar Murillo. Que es un arroque durísimo. Pero esto habla de la fortaleza que tiene Luis Suárez. Buscando la subida de Mina. Acompaña Cuadrado por afuera. Viene por adentro Roger Martínez. La marca es de Cavani. La metieron para Cuadrado Bar. Viene Berrío por adentro. Este cuadrado centro. Cabezazo de Mina. ¡Gol! Se le salieron los lienzos. ¡Gol! ¡Golazo de Colombia, señores! Lo hizo Mina a los 39 minutos. Colombia 2. Uruguay 2. Algo más teníamos que tener. Ya está, me retiro, ¿eh? ¡Qué golazo de Jerry, Mina! ¡Qué golazo centrales que pasan al ataque! ¡Miren el cabezazo que mete! ¡Impresionante! Le pega como viene. Centro de Cuadrado. Levantando la cabeza. Les hablábamos, hablábamos, les veníamos hablando de Jerry Mina. Este central de 22 años. Un metro noventa y tres. En julio pasó a Palmeiras. Y hoy es uno de los mejores centrales del Brasileirao. ¿Sabe qué? El Barça tiene una opción de compra para el 2017. Sí, en Carlones quedó.